una persona del sexo masculino resultó severamente lesionado luego de haber volcado con su vehículo cerca del libramiento de Felipe Carrillo Puerto que dirige a Tulum según datos de este percance el hecho se habría registrado luego de que se alertara 911 sobre un vehículo compacto de color azul volcado entre la maleza al arribar el cuerpo de emergencia confirmó que se trató de un vehículo Nissan tipo platina con placas del estado de Tabasco en cuyo interior se encontraba una persona del sexo masculino y presentaba golpes contusos al parecer el chofer al filo de las 8 40 de la noche dormitó y se salió de la carretera federal 307 tramo Felipe Carrillo Puerto Muna de inmediato paramédicos de la cruz roja brindaron las atenciones correspondientes y posteriormente trasladaron al conductor a los socomio de esa ciudad para su atención médica la guardia nacional se hizo cargo del hecho y también el rescate del vehículo fue a bordo de una grúa para canal 10 informó juan ojeda